Yo quiero el odontólogo que le pregunte a su paciente cómo se llama usted, cómo se siente. Ese es el odontólogo que yo quiero. He notado que usted ha hecho muchísimas cosas, ha estado en demasiadas ponencias, en demasiados países, ha ganado muchísimos premios, ha estado en libros. Esta es una pregunta bien personal, pero ¿qué más? ¿Qué legado usted le gustaría dejar en la odontología? ¿Cuál es lo que usted quisiera hacer que le ayudara, ya sea a los pacientes o a los estudiantes? ¿Cuál es lo que quiere usted dejar en la odontología? ¿Será la duda del cáncer? No, mentira. Bueno, quisiera, no, pero qué pregunta tan difícil. Realmente, de todo lo que me has preguntado, creo que es lo más difícil. Yo no sé si yo quiero dejar algún legado intencionalmente. Lo que sí estoy clara es que yo quiero una odontología mejor. Yo quiero odontólogos, no solamente en mi país, sino en Latinoamérica, en el mundo, pero yo tengo preferencia por Latinoamérica, obvio, más integrales. Yo quiero que un odontólogo tenga la responsabilidad y sepa la responsabilidad que tiene de poder salvar la vida de un paciente. Entonces, si yo consigo eso en un odontólogo, yo creo que ya dejé mi legado. Yo creo que es suficiente. Si yo ayudo a algún paciente a que salga de algún problema bucal, yo creo que ya ahí hay un legado. Nunca me he trazado la idea de decir cuál es el legado que quiero dejar en mi vida. La verdad es que me haces esa pregunta y me sentaste, ¿no? Creo que voy haciendo las cosas y van hablando por sí solas, ¿verdad? Creo que hay que hacer bien y ayudar a nuestros pacientes. Yo tengo dos partes, que una es docente y otra es clínico, ¿no? En la parte clínica quiero ayudar, por supuesto, a nuestros pacientes. Pero en la parte docente, de alguna manera u otra, formando buenos profesionales, estamos otra vez ayudando a nuestros pacientes. Entonces, bueno, eso es lo que quiero. Yo quiero odontólogos con valores. Yo no quiero los mejores odontólogos y los más inteligentes y los que tengan las mejores calificaciones. No, yo quiero los que resuelvan, los que brinden salud, los que sean humanos, los que todavía les importa el paciente. Yo quiero el odontólogo que le pregunte a su paciente cómo se llama usted, cómo se siente. Ese es el odontólogo que yo quiero. Y si yo logro eso en alguno, en uno, pues ya hice la diferencia porque ese uno lo va a hacer en otro y así. Y así lo vamos a ir difundiendo, por decirlo de alguna manera, como una cadena. Así que, bueno, no sé qué legado dejaré, pero estoy tratando en mi vida de hacer lo que me gusta y de hacer bien en la odontología. Yo creo que la medicina bucal y la patología bucal merecen un espacio y respeto. No puede ser que antes, yo me acuerdo que todas las cosas estéticas eran las que tenían, bueno, y todavía se ven. Tú lo ves en las cuentas de Instagram, los que hacen estética o los que hacen cirugía maxilofacial, ortognática, no sé qué, tienen 100.000 seguidores y la gente le encanta, le encanta la sangre, le encanta las carillas, le encanta lo que da plata. O sea, mi legado sería que, oye, ojalá yo logre que la odontología tenga una posición tan importante como todas esas, aunque no te haga millonario. Yo vivo de la odontología, yo vivo de la patología, yo no hago otra cosa sino patología y medicina bucal, yo no hago odontología convencional. Y a pesar de que patología y medicina bucal también es odontología, obviamente. Pero yo vivo y vivo bien, pero quizás no viviré como los que hacen miles de implantes, pero estoy feliz con lo que hago. Estoy contenta, estoy súper contenta, estoy satisfecha. Me siento bien con lo que hago, siento que es responsable, que debo ser responsable con mi manejo y que, bueno, que puedo cambiar la vida de algunas personas. Perfecto, excelente, me encanta. Doctora, también ahorita que me estaba contando eso, esta pregunta no la tenía planeada, pero me da mucha curiosidad. Nosotros como estudiantes, bueno, cuando éramos estudiantes, nos acordamos de la primera vez que anestesiamos, la primera vez que sacamos una molar, la primera vez que hacemos nuestra primera amalgama. Nosotros hicimos amalgamas todavía. Yo también, obvio. Perfecto. Y lo hicimos yo más. Quiero que me cuente, por favor, yo creo que se va a correr muy bien de esto. Quiero que me cuente la primera vez que usted le salvó la vida a un paciente gracias a la patología. ¡Guau! ¡Guau! Me acabas de hacer una pregunta que, bueno, pues... Fue durante mis estudios en medicina bucal. Recuerdo a una paciente, una paciente en especial, con una lesión en lengua. Era una lesión muy pequeña y fue un carcinoma. Pero la logramos diagnosticar tan a tiempo, tan a tiempo, que se hizo una cirugía, bueno, en comparación a las cirugías que se hacen para el cáncer, fue una cirugía bastante conservadora, dentro de lo conservador que se puede hacer en la oncología. Y todavía esa paciente anda por ahí echando broma y es amiga de nosotros. Ella va a la consulta, tiene controles y ya más nunca le ha aparecido ninguna lesión. La recuerdo, recuerdo su nombre perfectamente y la recuerdo con aprecio. La recuerdo con cariño. Fue un gran aprendizaje. Pero también he tenido errores. También he tenido, y recuerdo también, con mucha vergüenza quizás, pero también recuerdo casos en que me he equivocado. Recuerdo una paciente, lo dije, creo que hace poco en algún live, no lo había contado y lo conté en un live, de una paciente muy jovencitica que le aseguré a su madre que no tenía absolutamente nada, que era una lesión sin problema, se lo aseguré con mucho ego y resulta que era una lesión maligna, era un osteosarcoma. Me equivoqué. Entonces, bueno, también recuerdo esas equivocaciones y de esas equivocaciones he aprendido que no las puedo repetir, que me han enseñado y que no nos podemos dar el lujo de equivocarnos en esta área. El que diga que no se ha equivocado no ha hecho patología, no ha hecho diagnóstico, no ha visto un paciente con la clínica, pero el reto es equivocarnos cada vez menos, menos y menos.